Me llamo Juan Manuel Corte Sánchez. Juan Corte es un estilista que se ha desarrollado a través de 27 años de experiencia. Como cualquier estilista, estudiando en las academias, y a través del tiempo me voy desarrollando y trabajo en diferentes lugares, en salones de prestigio, y también empiezo a contribuir con algunas marcas a través de la educación. En 2006 decido independizarme. Inicio con un pequeño salón con dos sillitas, un espejo. Gracias a Dios la gente nos ha buscado y poco a poco fuimos emprendiendo. Nos cambiamos dos veces de lugar hasta llegar aquí. En este lugar es donde ya decidimos conformar este concepto de belleza sustentable y al poco tiempo agregamos a Dávines, que ha venido a darnos un impulso todavía mayor. Creo que ha amalgamado muy bien el proyecto de Dávines con el proyecto que nosotros ya teníamos. La belleza sustentable, desde mi percepción, es poder ofrecerle a la sociedad, al cliente, como empresa, algo más que simplemente arreglar el cabello, algo que pueda trascender y dejar una huella en el planeta y en las personas también. Entonces la palabra abarca muchas cosas, pero nosotros la hemos interpretado como dar al tiempo que recibes. Aquí tenemos una serie de prácticas, tenemos un módulo de contención de residuos, separamos perfectamente todo lo que es cabello teñido, natural, aluminio, envases, y promovemos con el cliente lo que son los servicios orgánicos que no te obliguen a estar viniendo al salón, que sea algo mucho más urbano, más práctico de usar y sobre todo el respeto hacia el medio ambiente, ahorrando agua e instruir al personal para que todas estas prácticas se sigan al pie de la letra. Y bueno, quisiéramos tener también celdas solares y cuestiones de tecnología más adelante. Como Juan Corte Belleza Sustentable, hemos logrado consolidar un proyecto el cual le dimos nombre Red Verdece, y a través de ese proyecto queremos repetir el sistema que hemos venido desarrollando y lo queremos repetir a través de una red masiva de recolección de residuos, llevando a todos los salones posibles este tipo de prácticas y que se haga una separación de residuos correcta para poder recolectar y poder canalizar todo este tipo de materiales, tanto para fondear el proyecto como para impactar en la sociedad. Sobre todo con el cabello, pretendemos por ejemplo resolver problemas en los basureros para que los lexiviados no pasen al manto friático y ayudar cuando hay derrames petroleros para que las playas no se contaminen. Y hemos creado también unas ecocapsulas o hidrocapsulas de reforestación masiva que ayudan precisamente a reforestar grandes zonas sin tener que ir pieza por pieza. Entonces esto se lanza por helicóptero y se pueden reforestar zonas muy amplias. Y todo eso es relacionado con cabello. El ingrediente principal de este tipo de tecnologías son el cabello. Red Verdece, salvar al planeta está en tu cabeza. Mi mensaje para la sociedad y el mundo en general es reflexionar sobre esta parte del medio ambiente, de salvar al planeta está en tu cabeza, como lo dice nuestro eslogan. Y pues ese mensaje conlleva mucha filosofía, yo lo diría de esa manera. Entonces el enfoque es transmitirle a la sociedad y transmitirle al mundo de la belleza que si se puede con pequeñas acciones lograr grandes resultados, pero está en la conciencia de cada ser. Gracias.